Vale, tiene uno muy cerca, creo que tiene Tiene uno muy cerca por la Zofia Por el estundo de Zofia que ha explotado y tanto ha sido lanzarlo Y ha explotado nada más llegar a la puerta Que significa que hay una persona justo ahí Amigos, seré bastante breve Como muchos ya habéis hecho, gracias a la recomendación que os di Están vendiendo en Eneba 16.000 créditos Por apenas 37,55 euros Estaba hasta hace unos días A 43, han vuelto a bajar los precios Y es que actualmente te ahorras Más de 60 euros con respecto a su precio Original, como estoy diciendo es para poner En absolutamente cualquier región del mundo Si eres de México, si eres de Argentina Si eres de Francia, España, de Estados Unidos Da igual, sirve para tu país Hay que activarlo en Xbox Live Pero me han comentado que si por ejemplo eres de PC Y te compras el Game Pass Ultimate Que por cierto también lo tienes en Eneba a 8 euros Para todo el mundo, puedes vincularlo desde ahí Y es instantáneo, tienes un ahorro de más de 60 euros Porque literalmente 16.000 créditos Si vais a verlo a la tienda, os cuesta 100 euros Aquí lo están vendiendo por 37 Te saldrá en total por unos 38, 39 Con el tema de los gastos de gestión Así que mi gente, tendréis enlace abajo en la descripción Directamente para ir aquí Que ya me han dicho cómo poner el link directamente de esta promoción Que es una locura No sabemos hasta cuándo va a estar Así que obviamente aprovechad Igualmente, para todos aquellos que queréis comprar otro tipo de juego O cualquier otra cosa Tenéis en Eneba muchísima variedad Como veis, justamente hoy podéis jugar ya a Silent Hill 2 Vuelven las pesadillas Así que en Eneba lo tenéis súper barato Con respecto a su precio original Eso está por aquí Como veis, 50 euros para absolutamente todo el mundo Justo venimos aquí a Steam Le damos y su precio original es Venga va 70 euros Es decir, como estoy viendo justamente por aquí Te ahorras 20 euros Y esto lo puedes poner donde te dé la gana Porque esto lo puedes poner Si me vais a verlo En este caso es para PC Lo metes en Steam Y es para absolutamente todo el mundo Te ahorras 20 euros con respecto a su precio original Amigos, lo dicho Tenéis los enlaces abajo directamente, ¿vale? Hasta ahora máquinas Muy bien, chavales Y estamos en Rimsic Amigos, tenemos por aquí a Matías Alias Matute Dice, te mando este vídeo para que lo puedas analizar Melo, te sigo desde hace mucho Y me haría mucha ilusión Es un rango que es de rango oro en PC Antes jugaba en Play y llegué a Diamante Pero hace poco volví en computadora Saludos desde Argentinos Un saludo muy grande, obviamente Para toda Argentina y todos los argentinos Y a ver qué es lo que hace por aquí Matute Está jugando en PC No ha activado el Windows Como estamos viendo por aquí abajo Pero no pasa nada No preocuparse Vale, este vídeo del tema Los rangos y es oro platino A nivel general la partida, ¿vale? A lo mejor hay alguna esmeralda También hay un oro muy bajo por ahí Pero bueno Vamos a ver qué es lo que hace Eso sí, el ratón ese A ver si tiene ratón gordo La verdad, mira que gordo ese ratón Mira ¡Momo, que brudida! Vamos a darle un poquito más para adelante Los vetos Bueno, bastante normales Juegas en... ¿Esto qué es? ¿En 4 tercios es esto? Creo que sí, ¿no? La solución más fea No he visto nunca en la vida Entiendo que es mucho mejor Porque ves a la gente mucho mejor Pero se ve como el puto culo, ¿eh? La verdad O sea, vais a ver ahora el juego Como se ve todo ahí Es que no encaja, ¿no? Sobra para arriba Sobra para abajo Sobra por todos lados Los FPS es a punto a pala Vale, tienes un dock En el equipo... Bueno, tenéis buena configuración Vale Uy, te va un poco raro, ¿no? Ah, no, mira Baja los FPS Ahora va a 170 Vale, eso de ahí arriba ¿Por qué exactamente? Ahí se suele cerrar, ¿vale? No sé qué está haciendo Vale Para empezar Voy a darte consejos De... De defensa, ¿vale? Estás perdiendo tiempo contamente Eso es lo más que lo hacen Lo siento mucho los oros Y bien normal que estés ahí Porque no, pero solo hacen los oros Es una tontería Como un piano grande Los alambres en la segunda escalera Vale, ahora te voy a explicar Por qué hay que defender Y dónde se defiende Incluso un pelín más arriba Pondría eso de ahí Vale, vas a hacer spawn kill Vale, me gustaría ver Arriba del todo Pero bueno, eso no se defiende así Mírate una guía mía De cómo defender el mapa Y el otro lado, ¿vale? Como dato Si quieres hacer spawn kill aquí Lo más recomendable Es que le pegue Es un disparo justamente Al lateral De la ventana Para que solamente rompas La barricada Y no rompas el cristal Porque si rompes el cristal El enemigo lo va a ver Mucho más fácil Vale, sin embargo Si solo rompes la barricada El enemigo ve el cristal perfecto Y disimulas mucho mejor Tú, spawn kill, ¿vale? Mirad cómo se ve de ampliado Vamos Hostias Bueno, mira Te has hecho una doble Bastante Bastante buena A nivel de resultado Oye, un 0 por 2 Está increíble Lo malo Que casi fallas Absolutamente todo Con un MP5 Bueno, pero bueno No vas a poner en duda Esto, ¿vale? Igualmente Para el siguiente Para que tú sepas ¿Vale? En lugar de hacer esto ¿Vale? Si te das cuenta Te podrían haber matado Lo malo Que lo he dicho Al final son oros patinos Y son nefastos ¿Vale? Si vas a hacer esto Te pones Te tienes que poner No que te pones No, te tienes que poner Obligatoriamente Lo más pegado A la pared posible Para tener la máxima cobertura Posible Es decir En lugar de estar aquí Te tienes que meter Pegado a la pared derecha ¿Vale? Para que no te ocurra Justamente esto de aquí Que tú aquí podrías haber muerto Hace dos horas Y no te has dado ni cuenta ¿Vale? Porque justamente El marco de la puerta Y absolutamente todo Te tapa la visión Te pones hacia la derecha Y listo Si quieres justamente Hacer spunk Y ir hacia aquí Al lado contrario Te pones en el lado izquierdo Y te pegas a la izquierda ¿Vale? Igualmente Te ha salido bien Ahí se te ha ido todo Pero bueno No vamos a decir nada Sobre el tema puntería ¿Vale? Ahí lo estoy escuchando Creo que tienes El modo nocturno puesto ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí He aprendido a Con el modo nocturno Hacer cositas Y una vez acostumbrado Me gusta bastante más El modo nocturno Que el normal La verdad Tío me pica el bigote Bueno Eso significa Que hay una persona en VIP Ya vamos Escucho aquí rápido Una pena ahí No igualmente Vale ¿Qué es lo que tendrías Que hacer ahora? A ver Si te crees quedar por aquí Simplemente esperar A que la gente venga Desde cocina Desde el pasillo O desde el bar azul Hacia el pasillo Como dato Incluso que te derrapen ahí arriba Ahí es bastante arriesgada esta La verdad Están ririendo una persona arriba Han tirado una persona fuera de hookah De vuelta aquí Lo he dicho No puedo decirte nada Porque al final Es oye Tienes que esperar A que entre los enemigos Que vengan y ya está ¿Vale? O sea Con que mantengas esta zona aquí Tienes una buena posición Estáis cuatro para tres Estás defendiendo toda esta posición Así que está perfecto Vale Sigue muriendo la gente de fuera Nada Ha muerto una persona Que no tendría que haber muerto ¿Vale? Que he dicho Ha muerto una persona de fuera Aquí siempre ten cuidado Al cruzar Porque pueden venir Desde el bar azul ¿Vale? Y aquí Mucho cuidado Porque desde aquí Te venden desde la puerta ¿Vale? O sea Desde en esta posición Que tú estás Te venden desde la puerta ¿Vale? De hecho está ahí Aquí donde estás ahora mismo Te pueden ver Bueno Te venden Te pueden Te están viendo desde la ventana ¿Vale? Mira A ver si mira para la derecha Ahí te están viendo desde la ventana ¿Vale? O sea justamente Está un pelín más a la izquierda Hay un peixe muy bueno De si fuera hasta acá ¿Vale? Has podido morir bastante peces Simplemente por Por hacer algo que no debíes Madre ¿Qué sentido tiene que hacer esto? Nada Ninguno ¿Ves? Tienes uno justo delante Mamá A ver Son muy malos los otros Son muy malos los otros Es que barbaridad Pero bueno A ver Vosotros pues también vais ahí Acabáis directamente Tropear un 4 para 3 En una posición En la que directamente No tendríais Que haber hecho nada O sea solamente esperar Bueno Sobre todo unos fraggers Y vais a ver lo que vais Paso para adelante En otro lado Te voy a ver esto Igualmente Te voy a decir Todo lo que habría que hacer O lo que tendrías que haber hecho ¿Vale? Te voy a intentar Corregir cosas A futuro Pero obviamente Si veo algo en este momento Que digo Vale pues esto no lo hagas Obviamente te lo diré ¿Vale? Vale Mira ¿Cómo se defiende esto? Aunque te lo voy a decir ¿Vale? Esto lo vas a ver en el En En la guía de cómo defender el litoral Esto es rotación Aquí reforzado Aquí línea de disparo En esta pared de aquí Reforzada En la del medio Línea de disparo Y la otra reforzada Ya está ¿Vale? Desde esta posición Puedes ver prácticamente Todo el punto Vale Nada Pero mírate la guía De cómo defender Para que tú sepas Por qué se hace todo Vale Vamos a ver Vale Consejo Tú como smoke O como persona Que tiene que romper Lo que tienes que hacer Literalmente es Romper ¿Vale? No refuerces Tú rompe ¿Por qué? Porque al final Por esto Vas a hacer seguramente Que el lesión Tire ganas de impacto La cabera Tire ganas de impacto O el acero Tire ganas de impacto No hagas que la gasten ¿Vale? Y... Sin más Vale Este paréntesis Está bien reforzado Para que no habrán Hacia el punto Desde VIP Tú lo que funciona aquí Es romper Abrir rotación Y viene disparo Lo reforzado Puede poner todo el mundo ¿Vale? Pero no Ahora sí te has acordado Esto es para todo el mundo ¿Vale? O sea Para los personajes Operadores Que sean Personajes de punto Y que tengan escopeta Para abrir Abren No refuerzan ¿Vale? Ahora no te da tiempo A hacer nada Mira Te has puesto a reforzar Y luego te has puesto A meter los Las aperturas Para estar ahí Fuera de tu lugar Eso ya es muy tarde De hecho Ahí podrías haberte Tras jugado muchísimo Vas a salirle Cuando no deberías Siendo un smoke Esto es súper arrejado La verdad Es que no sé Te estás arrejando Sin sentido Es decir Estás jugando a lurkear A ver si hay suerte Y me pillo algo Pero no tiene mucho sentido Que hagas eso ahí Por otro lado Te veo como muy Tembloroso No sé si es porque No controlas bien el ratón O qué Pero No noto el ratón estable ¿Sabes? O es la imagen No lo sé No creo Aquí estás Una situación muy mala Es que Se va a poner Lo van a ver De la ventana Se le pide las cosas Ahí viene Son muy malos Los otros Pero es que Qué realidad Qué realidad Por cierto Lo he dicho No sé si es de la grabación Pero se supone que baja A 170 FPS Pero no se nota A 170 FPS Mírate la configuración Mía que tengo De configuración Por la cara Esto Es sin sentido Mírate la configuración De 2024 Que tengo Y ponlo como está todo Lo he dicho Baja a 170 FPS Pero se nota Como si fueras a 30 FPS Y no sé si es por La grabación O por qué Que puede ser por la grabación Pero se nota súper Trabado todo La verdad Por eso Si es nivel de la grabación No importa Si es nivel del juego Sí que importa y mucho ¿Vale? A ver, a ver Justamente Ah, que vas cambiando La sensibilidad Mamá Esto es lo peor que puedes hacer En mitad de la partida O sea, si haces esto Entonces la mano Es lo que se te mueve tanto Claro, es que tienes aquí Que es sin sentido Entiendo por esto de aquí Que eres jugador de De brazos Tienes una sensibilidad muy bajita Eres jugador de brazos Y soy jugador de muñeca A ver si le das algo más No, verdad No le da A ver No, es que le bajas Porque sí No le ve mucho sentido La verdad Efectivamente Eres jugador de brazos Sensibilidades muy altas Porque Tienes la sensibilidad Al mínimo Y tienes que hacer así Con el brazo Qué locura Vale Vamos a ver qué tal No entiendo muy bien Por qué haces ese tipo de cosas O sea, son como Para perder tiempo ¿Sabes? Y directamente eres gollo No estás a perder tiempo Tienes que Si acaso Si no quieres reforzar Pero como estás haciendo No tienes esas prioridades Tienes que venir a poner las trampas En el momento que pongas trampas Haz lo que quieras Reforzar ETC Pero cada persona tiene sus prioridades Al igual que Sol y gente Antiguamente No reforzaba Porque literalmente Su función Era ir a cazar drones Por eso no reforzaba La de Capcom es No reforzar E ir a poner las trampas Fuera de punto Tienes que tener Actuidades claras Con tu operador Acabas de ver Cómo aquello está Sin reforzar Pero claro Como te has paseado Sin hacer nada Durante todo el tiempo Ahora te faltan Poner las trampas Y reforzar todo aquello Y lo sabes A ver Esto es normal Esto me pasa a mí Pero me pasa a mí Porque soy claro de contenido Y juego con 200.000 operadores Pero cada vez que Os jugues con un operador Tenéis claro Para qué lo vais a jugar Si no os pasa esto Que lo ponéis por poner En cualquier lado No, pues se llama Centro normal Se ha cargado Un volcán Volcán destruido Yo que abriría Un huequito ahí Y aquí me agacharía Más que nada Porque Mamá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Estoy recargando A ver si te paseas Ahí recargando No me gustan nada Las sensibilidades que llevas O sea Se te nota Súper ortopédico Tío Muy ortopédico Vale No Es que Tienes muy poca noción Del espacio Es decir Acabas de ver Cómo hay gente fuera Porque han abierto Esta puerta ¿Qué es lo que haces ahora? Te vas por aquí Vas hasta allí Ves que no ves Absolutamente nada ¿Qué es lo que haces? Efectivamente te pones Delante de la puerta Para que el que está Donde acabas de ver Donde han abierto Te mate Ves Te paseas Y además con este arma Viéndote como tal Vas a O sea A esta altura que estás apuntando Vas a disparar Y se te va a ir al techo Lo disparo O sea Viéndote como controlas el recoil Aquí siempre cagas esto Prefire Jamás te piques así Pero ni aquí Ni en ningún lado Porque si pines personas Pillándose a esa esquina Dos para cuatro ¿Qué debería hacer? A ver Teniendo en cuenta Que no hay demasiada info Principal la tienen libre Aquí no puede hacer otra cosa Que literalmente esperar A que la persona que está en ventana Entre O la persona que está Bueno la ipo Es que es la que ha muerto Lo único que tiene que hacer Es esperar La verdad Aquí Si fuera yo Iría lentamente Hacia la puerta Que está aquí En el almacén O zona de servicio Y si veo que no hay nadie Cierro ¿Vale? ¿Por qué? Porque el fucio Va a ponerse a fuciar Todo aquello Lo que voy a hacer Es aprovechar Y cerrar yo Justamente eso ¿Vale? Ahora mismo ahí No va a entrar nadie Máquina por qué está fuciando De eso acaba de apuntar el gollón Aquí iría Cierro la puerta Cierro la puerta Y voy para atrás A ver si me quito ya Un punto Que tener que mirar ¿Vale? Ahí no hay nadie Cierra eso ¿Qué haces aquí? Absolutamente nada Hacia atrás Bien Son unos fragas Ahí Eso que ha hecho el Cermex No debería haberlo hecho Es decir No tiene sentido Pero bueno Al final es el rango No lo he dicho Oro, platino Es lo que es La verdad Era en el momento Gente Es en el momento Haber aprovechado Esas explosiones de fuci Para ir a la puerta Porque no hay nadie Cerrar y rápidamente Poner tapilla al ángulo Bueno Vamos directamente para acá Esta va contra la gamba De mundo Y se viene para aquí Por la cara Madre mía Vale 1-2 Empieza el ataque Cambiamos de bando Como consejo de momento Eso No tienes noción del espacio Es decir Te vamos moviendo Por el mapa Como si no importara nada Cuando directamente Puedes morir Puedes haber muerto 10.000 veces Vale Vamos a ver Que lo que hace Vamos a ver Si revisa Spawn Kill Está comiéndose Una banana No sé Vale Vamos a ver Si él revisa Spawn Kill ¿Vale? Él hace Spawn Kill Vamos a ver Si lo revisa No revisa una mierda Perfecto Ahí te pueden mandar Desde la puerta abajo ¿Vale? Ahí más de lo mismo Esa más de lo mismo No, no revisa una mierda O sea Hace Spawn Kill Pero luego no revisa Es una locura Justamente ese Era de la ventana De abajo Para suerte del mundo Se la va a dar Matar por culo Me ha cogido en el bar A mí No es que es para abrir Aquí encuadrado ¿No? O no va a abrir Me pone muy nervioso La sensibilidad que llevas Tío Porque es muy No es nada estable Tío Pues No No abrís nada Lo coges solamente Por el arma Por la velocidad Y por las cegadoras Yo es por lo que lo cojo Pero por eso No lo utilizo nunca Porque al final Es de predicción operador ¿Sabéis? Vale Se ha puesto una buena posición Para dronear Lo vamos a pegar A la izquierda posible ¿Vale? Jamás haga esto ¿Vale? Consejo Lo que tienes que hacer es Disparas Todas las barricadas Duran Creo que son entre 19 y 21 disparos Es fácil Es decir Te puedes disparar Y cuando le queden Pocos disparos Deja de disparar Recargas Y aunque esté Digamos Cerrada la barricada Está perfecta Porque ahora mismo Una persona está ahí Te sale y te mata ¿Vale? Y luego Da igual Porque cuando vayas a entrar Pegas un par de disparos Y listo Sales y está hecho ¿Vale? O sea Pegas un par de disparos Entras rápidamente Con esos disparos Y la apertura y tal Y listo Gan de revir a una persona Solo tiene que aguantar Decide Bueno Decide Pues ya está bien O malo Que se va a comer La trampa de helas Hostias Es que caro Es que Esto es oro platino Gente Oro platino Joder Que ese rango Rango estándar Vamos a decir así ¿Vale? No han abierto Ni rotaciones No han hecho Ni Ni reforzados ¿Qué es esto? Cagada Vale La mata desde la ventana Menos mal Que locura Creo que han salvado Han salvado la vida Ah no Ha sido tú Esa sangre es del que Desparo tú antes Hostias Lentos Prueba a cambiarle Los cañones Prueba a poner Los cañones Que tengo yo En la guía Se te va demasiado Aquí Lo que haré yo Siendo Ivana Abro toda esa pared entera ¿Han reforzado? Sí bueno Han reforzado Lo que han querido La verdad Incluso mira Desde aquí Te hablas aquí Con Ivana Te abres aquí Y saltas De aquí para allá Pumba Puedes saltar Se te va mucho El arma Pero es que al final Nos utilizan Te gusta piquear todo No tiene sentido Oye el señor Que no se haga Ya que pasa Te gusta piquear todo Tienes cegadora Tienes mil cosas Para hacer todo No utilizas una mierda El sedax Ha sido recuperado Bueno La gente cegadora Está bien Para atapanar el sonido Por si viene corriendo Que lo dudo Porque iba para abajo Bueno Está bien Qué pesado Las notas Tú No se calla No 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 Esto Cagada Esto Ahora mismo No he sentido Ninguno Ahora mismo Es peligroso Aventaja Los otros son muy malos Y tal Pero el otro Ahora mismo Viene Te escuchas alto Y ya sabes Dónde estás Sabes dónde estás Es muy sencillo Hacer todo Vale Lo he hecho Cero O sea Cero personajes Cero operador Por el arma Y por la velocidad Yo lo haría Pero no lo hago Porque al final Es desaprochado El operador Pero bueno Vale Al menos Si que es consciente De eso Yo aquí marcaría O sea Estando aquí Marcaría Un pequeño pingueito Y te metes así De lleno No sé Lo malo que puede Está metido A tu derecha Vale Bien Lo primero Está bien Revisamos Esa es la persona Bien Bastante buena Bastante buena No ha sido agresivo En ese aspecto Porque no era necesario Muy buena Es que veo mucho Veo muy poco estable La accesibilidad Me está poniendo un poco nervioso Mira Mira Yo en esta posición Lo que haría es Metir al suelo Y apunto a la trampilla Porque sé 100% Que alguien va a rotar Por la posición Y te va a cargar 100% ¿Ves esa persona? ¿Estás escuchando eso? Es una persona Que está directamente Al lado de la trampilla Tiene un tío A tu izquierda Aquí Es que tiene que tener Mucho lugar a la trampilla Es que no le está teniendo No lo está teniendo en cuenta ¿Sabéis? Ahora sí se da cuenta Por la cara Bueno Se acaba de tirar Son muy malos los otros Se tiene que tirar más arriba Aquí es donde tiene que tirarla Porque de normal Es donde se pone Aquí Vale Es donde se queda Es que está todo nervioso Cabrón Ya está No avances de más A ver Mala suerte Pero era tuyo completamente Por ejemplo Ahí tampoco no necesitaría avanzar más Es decir A menos si quieres jugar seguro Si quieres ganar la ronda ¿Vale? Si quieres ir a por bajar Bueno Entonces vale O sea Te quedas Literalmente Sobre todo Vigilas que no haya nadie aquí en la bomba Que eso la verdad es que Te la has pasado por alto completamente Incluso la rotación Es lo más lógico Y luego ya Si acaso Hasta aquí está perfecto ¿Vale? Hasta aquí Aquí lo he hecho Así mala suerte Pero bueno Te quedas en esa posición Y ahí te quedas cortando ¿Vale? Está muy bien Está muy bien Ha sido una buena ronda La verdad de todo Ha sido por ese Rook Que está totalmente empanado No sé qué hacía ahí abajo Vale Vamos directamente para adelante Vale Una Zofia de nuevo Ahora veis Ahora sí que Rebsas Spawn kill Solo que Antes no Porque No lo sé No ha sido Antes que un disparo Solamente Me imagino Para romper Aquí está Vale Aquí es uno Cocina Tampoco está nervioso Lo fácil que era ese Lástima Han cerrado ¿Verdad? Sí ¡No! Vale Tiene uno muy cerca Tiene uno muy cerca Por la Zofia Por el Stunt de Zofia Que ha explotado Instante Sin lanzarlo Y ha explotado Nada más llegar a la puerta Que significa Que hay una persona Justo ahí Cosas que la gente O hay que hay Mucha gente que no sabe Pero el Stunt de Zofia Tiene un alcance Máximo de explosión Pero Madre mía La gente es muy mala Pero cuando Hay alguien en el camino Explota antes ¿Vale? No espera A su rango máximo Puertas Ah bueno Puertas podría haber Muy buena Es que no defienden nada Son horribles jugando Lo siento mucho La verdad Son muy malos Ya está Y ahora Puedes comerte otra vez Yo estoy hasta aquí Ay que Cagada eso Muy buena Puse además Es que no sabes Cuando parar Tío Antes Bueno vale Con Ivana Te comes hasta Esa posición Vale Pero es que aquí Ibas a haber hecho Joder Si puedes Vas a dar otra vuelta entera ¿Sabes? No sé No he visto el sentido A seguir puseando ahí La verdad Creo que lo he dicho Al final Porque te flipas Matas a uno Matas a dos Dices Soy invencible Me voy a caer a todo el mundo Literalmente Vale Partida rapidita La verdad ¿Has quedado cuánto? Trece No sé cuánto has quedado La verdad Y además Puro fragueo Por ir a matar mucho Y has cometido Una de errores Pero flipante Tío Espero que lo que pase Luego claro Te enfrentas contra gente Que sabe jugar Es como Joder No es una mierda Pues te digo Es una locura 13-5 ponía Muy buen resultado He dicho Errores por todos lados Pero bueno Amigos Like arriba Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes